Buscando este lugar que era la casa que quedaba en calle Santa Fe donde ella y su pareja, que era el dirigente y secretario general del movimiento de izquierda revolucionario vivían y donde él muere resistiendo a la represión de la dictadura Básicamente lo que dice la sinopsis de la película es que es un viaje personal pero también público porque se hace la pregunta si ha valido la pena la muerte de Miguel Enríquez la transformación del movimiento, lo que ha devenido después del cambio democrático, etc. ¿Por qué enmarco este pedazo del documental? Porque en cierta manera para mí funciona como un relámpago cuando las pobladoras, las señoras que están conversando ahí dicen esta serie de estrategias que ellas tenían para no disuadir pero sí dificultar la represión en esta zona, que era esta población en particular que es la Victoria población por lo demás que, bueno, podríamos comparar a las favelas brasileñas pero son menos complejas que las favelas, podría llegar a decir aunque, bueno, es un poco difícil lo que estoy diciendo sin embargo, en el caso particular de la Victoria, que será el nombre de esta población fue constituida en los años 50 o sea, es una población que tiene una tradición de política revolucionaria, podríamos decir nace a partir de una toma de terreno pero lo que me interesaba era estos dispositivos, estas estrategias cómo lanzar, abrir los grifos de la calle y esta que me parece espectacular que es la de haber tenido pelotas de fútbol en plástica salir a jugar cuando venía la represión generar este lugar de perplejidad se iba la represión y ahí empezaba la pelea y era un ir y venir ¿por qué me interesaba? porque esto sería lo que definiría lo infrapolítico que es esta palabrita que ha estado fantasmeando en el seminario que básicamente la ha desarrollado un antropólogo anarquista americano que trabaja en la Yale University esas cosas que pasan en Estados Unidos que pueden ser anarquistas y trabajar en Yale que se llama James C. C. Scott él tiene una serie de libros si lo googlean les van a aparecer todos yo tengo muchos en PDF así que los puedo compartir tiene un libro maravilloso publicado en 2009 que se llama The Art of Not Being Governed El Arte de No Ser Gobernador y básicamente él bueno, tiene otro libro que también es increíble se llama The Weapons of the Weak las armas de los débiles en lo cual se hace una pregunta bastante importante y creo que es fundamental para todo pensamiento que se autodefina como emancipador la pregunta es ¿podríamos pensar que todas aquellas acciones son una fuerza acumuladora o acumulativa que transforman la realidad emancipadoramente? y él utiliza un ejemplo que es complejo él desde su cultura anglosajona habla del poaching el poaching era lo que en el medioevo bueno, posterior al medioevo en realidad también es el traspaso de los terrenos del rey o el aristócrata para cazar pescar o directamente sacar los frutos de la tierra es decir es robar podríamos decir pero la pregunta de él es finalmente ¿es robar una estrategia emancipadora que quebra el estatus quo? esto es problemático porque dentro de la tradición anarquista y particularmente la tradición de la izquierda comunista hay siempre una moralidad científico-filosófica que supone una bondad russoniana que categoriza a aquel que se asume como un luchador emancipador revolucionario etcétera como alguien que debiese considerar una relación con la moralidad de la ley superior justamente a la esta transgresión de la ley constante que produce el soberano que finalmente subvierte siempre en su propia condición de poder él está hablando de este otro lugar donde la gente común hace una política en este caso hay una decisión hay una conciencia pero que sucede de una manera tan espuria tan feble tan débil tan nada tan relampagueante y personalmente uno se lo pregunta respecto por ejemplo de lo que es un cacerolazo la gente sale cuando sale en la oscuridad de la noche y golpea hay un mensaje que se está dando ahí hay una concertación de intención pero respecto de la cual no es que yo haya conversado directamente con mi vecino y le haya dicho se sabe que se hace eso y se configura ahí un cuerpo de resistencia a aquello que se quiera oponer o el caso de los chistes políticos en Latinoamérica es histórico supongo que en España también los chistes superfrancos deben existir y no los he escuchado pero ¿qué es eso? ¿cuál es ese cuerpo acumulativo político que sucede ahí? esta condición de infrapolítico que yo lo desarrollo un poco en el texto y que quien quiera tengo los libros de James Scott tiene uno particularmente que es como un compendio bastante rápido nuevo que se llama Two Cheers for Anarchism y es su propia revisión no de la historia del anarquismo sino de un pensamiento anarquista desde esta otra línea y es este concepto de infrapolítica el que ingresa a una condición de siamés podría decir con la inexistencia son estos dos conceptos que en los textos que van a tener y el tercero que viene que es sobre la performance las dos cosas que se van a entralazar como los elementos de la inexistencia y voy a tener que dejarlo aquí porque ya son las nueve sin embargo ya les digo los textos están la tercera sesión vamos a ver una película que probablemente en primera instancia no tenga nada de infrapolítico pero vamos a ver qué es lo que se puede esforzar de él y el trabajo de Iván con respecto de tentativas que es del año 74 estamos un año después del golpe y el otro es arte que puso contemporáneo teatro es muy raro eso gracias